El Domingo de Pascua En una zona muy grande Centro oeste de la provincia de Buenos Aires Lluvieron casi 220 milímetros Con los cuales los productores Que habían empezado a cosechar Tuvieron que retirar sus máquinas Después salió muchísimo Después salió el sol El grano se está partiendo Y se está partiendo la chaucha El grano se pierde Se ha atrasado la cosecha O sea, veníamos complicados Y se complicó un mal Yo, por supuesto, nosotros Desde la rural, desde la comisión de enlace No podemos comparar esto con el desastre Que hubo en la ciudad de La Plata En la ciudad de Buenos Aires Donde tuvimos que lamentar víctimas Pero el productor también pierde Pierde mucho Decía recién, estaba escuchando Lo estaba escuchando a largo Cuando decía de los caminos De los caminos provinciales Y los caminos rurales Hay lugares donde no se va a poder cosechar Porque no se puede sacar la cosecha Claro No pasa ninguna máquina Las rutas que no tienen peaje Las provinciales La 46, la 88 La que ustedes quieran Donde no hay peaje No se puede Directamente ya no se puede andar Yo tengo muchos años ya Y he andado toda la vida en la provincia Y hoy para ir De Bragado a 25 de mayo Son 40 kilómetros La ruta 46 La 46 ¿Vos la conocen bien? Sí, muy cerquita Y bueno, de 25 a Saladillo Ni contar Uno en un auto A 80, 90 kilómetros Puede reventar todos los neumáticos Tranquilamente Si no tiene cuidado con los post ¿Qué decía el Salado? El Salado Bueno, el Salado El Salado es un tema Un temor, ¿no es cierto? Necesitaríamos muchos programas ¿Pero qué se está haciendo? El Salado es una obra Que se refiere a 17 millones de hectáreas Del manejo del agua 17 millones de hectáreas En la provincia de Buenos Aires Es un plan magnífico en su momento Que arrancan allá por el año 98, 99 Los primeros escarceos Y se ponen en marcha en el 2003 Y se trabajó bien en el Salado El Salado está dividido en tres zonas La A, la B y la C ¿No es cierto? Y después subzonas La subzona A1 Que va a Villegas-Junín Eso se ejecutó el 90% Eso fue lo primero que se hizo Había otro ministro de Obras Públicas En la provincia Se trabajó mucho ¿Gobernación de? Y de gobernación ¿Dualde o no? No, no, después de Dualde Después de Dualde De Felipe Solá Solá No es de Rivara De Alberti Que está a 20 kilómetros Se ejecutó ese 90% Y realmente se trabajó muy bien Eso significó el 8% del total El 8% del total del plan Y el 1% Porque esa es la subárea Esa es la subárea Eso significó el 8% del total Y un tercio del presupuesto Que eran 1.800 millones de dólares Se gastaron 650 en la zona A1 Esa quedó perfecta Aguas arriba Aguas arriba Todo lo que llega Noroeste Sí, noroeste Y funciona Y funciona El problema Es que no funciona De Bragado para abajo Porque toda esa agua Que funciona arriba Perfecto Llega a la laguna de Bragado Que se produce un embudo La regulación de la laguna de Bragado La regulación de la salada Y el canal al sur De la ruta 5 Que desagotaría muchísimo No sabemos absolutamente nada No hay plan No hay fecha de ejecución de la obra ¿Sabes qué pasa? Nosotros tuvimos toda la vida Durante la... Desde que arranca el plan maestro Un comité auditor Que estaban las entidades Formando parte del comité auditor Con las autoridades de la provincia Todos los meses Se hacía un vuelo Para ver cómo estaba la cosa Se miraban los presupuestos Se miraban el avance La ejecución de la obra Ese comité hace 3 años Que desapareció Nunca más los llamaron No sabemos qué pasó Y nunca más hizo nada No auditamos absolutamente nada No sabemos si tienen la plata Si no la tienen Qué están haciendo Qué no están haciendo Pasa con eso Pasa con los comités de cuenca Por la... Cuando se arma el salado Se arman los comités de cuenca Que participan los intendentes Y los productores De todas las zonas Y fundamentalmente de esa zona Tampoco nos llamaron más Tampoco hay diálogo ¿Qué pasa con los productores Que pierden toda su producción Por una inundación? ¿Reciben alguna respuesta del Estado? Lo que podés recibir Es alguna emergencia Que si tiene ganas de firmarle Al gobernador la firma Y si no, no Si es desastre O si es emergencia Pero después pagás igual Más tarde o más temprano Claro Es prorrogar el pago Cuando se te va la inundación Tenés que salir a pagar Algar la agonía A ver, tengo muchos temas Y el tiempo no es tanto Inseguridad rural Que también es un tema muy delicado Con inseguridad rural Tenemos... El otro día nos preguntaban ¿Cuál es la diferencia Que tienen las entidades En el trato con el gobierno nacional Y el trato con el gobierno provincial? Y yo decía que Con el gobierno nacional Directamente no hay diálogo No podemos llegar No sé por qué razón No nos atiende El gobierno provincial Nos atiende Pero no soluciona nada O sea que es más o menos lo mismo Con el gobierno provincial Con el tema de seguridad rural Logramos una mesa De seguridad rural En la provincia Ya hace unos años Que salió por una ley Donde están todas las entidades El mercado de hacienda del INEAR El centro consignatario Producto del país El centro de acopiadores Y las cuatro entidades agropecuarias Y teníamos una relación Que la veníamos llevando Reuniéndonos todos los meses Y el tema más importante Que logramos Fue el tema De las patrullas rurales Sí O sea ¿Qué pasaba con las patrullas rurales? Nosotros en la provincia Tenemos policía distrital Y policía comunal Sí Policías que dependen De la plata Y policías que dependen Del intendente Sí Entonces dijimos No puede ser Porque ahí se colisionan Las órdenes ¿No es cierto? Se superponen las órdenes Y la patrulla rural Que tiene que estar en el campo Está en el corso En el baile En el acto político Entonces bregamos Y se armó Una superintendencia De patrulla rural Sí Con un superintendente Que tiene la misma entidad Que el superintendente De... Hay tres o cuatro ¿Son pocas esas patrullas rurales? No, no Lo que pasa es que sigue pasando lo mismo El superintendente da una orden Y el intendente da otra Y entonces las patrullas rurales Donde hay policías comunales En el campo no funciona Ahora Abel Estuvimos en Waliwaichu Donde se instalaron cámaras de seguridad Se juntaron los propios productores De tanto que le estaban robando Y pusieron cámaras de seguridad Se inspiraron en En lo que hacen en el municipio de Tigre Para disuadir el delito ¿Crees que esto sirve? Esto sirve mucho Ojalá en la provincia de Buenos Aires Podemos lograr lo mismo Yo creo que es una Es una idea buenísima Que vamos a tratar de armarla Pero bueno Siempre depende del dinero Y de la voluntad del productor De las autoridades Podemos esperar muy poco Y si hay 35% de retenciones Más todos los otros impuestos Alguna plata se podría derivar Para seguridad A ver, te pregunto la última Hay un fondo federal agropecuario ¿Cómo funciona? ¿Qué objetivo tiene? Bueno, ese es otro tema El fondo federal agropecuario Arranca hace 3 años Con un aporte voluntario Del 2 por 1000 De un camión de soja O sea, sobre un camión de soja O aportaba Sobre cada camión de soja El 2 por 1000 El 2 por 1000 Que eran 60 kilos Una cosa así Como voluntariamente La gente es reticente A poner Dijimos Bueno, vamos a bajarlo al 1 Porque ¿Qué pasa con él? El 1 por 1000 Son 30 kilos de soja Por camión Para de alguna manera Para financiar la acción gremial Esto es así Nosotros si no aprendemos De los gremios Que se financian Obligatoriamente Para hacer actividad política Actividad gremial No aprendemos más No se puede hacer actividad gremial Ni política De ninguna manera Si no se tiene dinero Entonces lo que estamos pidiendo Por medio de ese fondo Es que la gente Por cada camión Aporte 30 kilos de soja A los efectos De que los dirigentes Puedan seguir defendiendo La producción Si no es imposible Gracias Abel Por la visita Ojalá se solucionen los temas Porque en definitiva Está todo todavía El salado por verse La inseguridad Está todo por verse Y las reuniones Que no llegan Está todo por verse Y pasa el tiempo Eso es lo más grave Y las reuniones Que no llegan Y las reuniones Unas no llegan Y las otras llegan Y no tenemos ninguna respuesta Abel Guerrini Director de la Sociedad Rural Argentina Aquí en Hombres de Campo